Capítulo 60. Eliminando a los últimos caminantes. Parece que los caminantes están disminuyendo en número, estos deberían ser los últimos de la horda. Billy Fisher miró hacia afuera y no pudo evitar decir. Después de agarrar revistas y equiparse hasta el límite, Iron asintió con la cabeza y dijo. El tiempo no debe ser despreciado, eliminemos a los caminantes en la calle con cuidado y en silencio. Recogiendo los rifles con silenciadores, Elías que era un experto en derribar objetivos a larga distancia se fijó en una venta y comenzó a disparar, con tiros certeros y silenciados muchos caminantes comenzaron a caer al suelo. Esta vez el rifle de asalto en manos de Iron era un AR-15 modificado con doble cargador, su M4 decidió llevarlo a la espalda debido a que quería hacer un cambio para esta situación. Concéntrense en los caminantes en el camión donde subiremos los recursos. Interado. Elías y sus demás compañeros que ahora trabajaban bajo las órdenes de Iron se encargaron de eliminar a todos esos caminantes. Después de todo, su puntería podría ser la correcta y el trabajo de eliminar a los caminantes no era nada pesado en comparación con la carga de recursos. Recargando. El equipo de arriba comenzó a cuidar a los caminantes afuera, podemos comenzar a movernos con más velocidad. Iron dijo con una mirada seria, dejó el arma a un lado y bajó las escaleras hacia el sótano, tomó una caja y dijo. Ya estás cansado, Rick. Muy pronto estaremos de regreso en la prisión y estarás poder ver a tu familia. Sí, respondió Rick con una sonrisa y subió las escaleras con una caja de suministros. Realmente estaba haciendo todo esto por su familia y para sobrevivir, así que ahora estaba trabajando por el futuro de sus amigos y seres queridos. ¿Cómo está la situación afuera? Rick preguntó mientras subía las escaleras. La situación está siendo controlada por Elias y los demás, no hay nada de qué preocuparse. Algún tiempo después, todo tipo de cajas se apilaban una tras otra cerca de la puerta para poder sacarlas rápidamente una vez que se abría la puerta. Creo que es hora de salir y llevar todas estas cosas al autobús lo antes posible, tendremos un largo viaje hasta la prisión. Dijo George con la cara sudorosa. Colocando una caja en el suelo, Iron asintió y caminó en busca de su ar. Ahora había llegado el momento de irse, nadie quería perder el tiempo en este lugar si podían salir ahora. En esta situación, sabía cuándo podrían encontrarse con otra horda de caminantes. Cuando Iron recogió su rifle, se paró frente a la puerta y dijo. Yo abriré el camino, ustedes esperen un momento y cuando les dé la señal, pueden comenzar a cargar los suministros en el autobús. Todos asintieron sin decir nada, después de ver que todos entendían qué palabras, Iron levantó su rifle y abrió la puerta mientras salía. ¡Bam bam bam! Con tres disparos precisos, los caminantes más cercanos a la puerta fueron eliminados con tiros en la cabeza, salpicó sangre y luego esos caminantes cayeron al suelo. Iron abrió los ojos atentamente, mirando a su alrededor en busca de caminantes, su trabajo era despejar el camino en los puntos ciegos donde Elías y los demás no llegan. ¡Bam! ¡Bam! Con dos disparos más, dos caminantes más fueron eliminados en el instante en que fueron vistos. Por toda la calle, se podían ver numerosos cadáveres que fueron eliminados por el grupo en el segundo piso, Iron no les prestó atención y luego le indicó al grupo que siguiera adelante. Al ver la confirmación de Iron, todos sonrieron y se dirigieron hacia el autobús para comenzar a cargar los suministros que se sacaron del sótano. Volviendo a los pensamientos de Iron, Iron comenzó a pensar en todo lo que había planeado antes de que todo esto comenzara. En primer lugar, pensó en hacer ejercicio. Ya sea para realizar esta operación en los puntos donde reunió suministros o para sobrevivir al último día de este mundo, un cuerpo fuerte era muy necesario. Debido a su desconcierto por su llegada, sintió un fuerte deseo por un cuerpo más fuerte y extrañamente sintió que incluso ahora su cuerpo exigía más de él de lo que necesitaba. Al menos cuando descubrió que estaba en este mundo y obtuvo recuerdos del futuro, supo que necesitaba un cuerpo mucho más en condiciones que el que tenía entonces. Sabía que necesitaba fuerza para correr, y todas las mañanas, mientras no estuviera en una operación, se esforzaba diligentemente. Sabía que el ejercicio aumentaba la necesidad de alimentos, pero eso no era un problema en ese momento considerando todos sus esfuerzos por hoy. Lo segundo en lo que pensó fue en la comida, él y su futuro grupo necesitaban mucha comida para sobrevivir, las cajas de comida en todos los puntos que había preparado antes del día final eran prueba de su preocupación. Era consciente de que mucho entrenamiento y formación requerían mucha comida, así que ese era un punto importante. Durante el transporte de Atlanta a la prisión, Iron hizo todo lo posible para que trajeran alimentos de muchos supermercados a la prisión. En el futuro, muchos sobrevivientes serán lo primero que busquen, con el paso del tiempo y la descomposición de la comida, se debe considerar el tema más importante en el futuro, la comida. En teoría, no habrá escasez de alimentos, pero eso no se puede asegurar en el futuro. A medida que la comunidad siga creciendo, la demanda de alimentos será cada vez mayor. Elías, baja ahora y ayúdame a despejar a los caminantes de los alrededores. Sin importarle hacer ruido, Iron se programó como una máquina y comenzó a disparar a gran velocidad. ¡Bang! 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 Cada bala que salía de su rifle iba hacia la cabeza de un caminante, con una reparación concentrada la eliminación fue brillante. ¡Entendido, capitán! Elías respondió con una voz clara y fuerte. El grupo de cuatro soldados ya se había recuperado de la debilidad en sus músculos, la comida y las vitaminas que ingerían lentamente les devolvieron la fuerza. ¡Cubro el flanco derecho! ¡Yo me encargaré de la visión! Uno a uno, los soldados se desplegaron correctamente y fue entonces cuando Arion ya no se preocupó por eliminar a los caminantes, miró a George y le dijo. ¡Ve y encárgate de subirte al asiento del conductor, tenemos que establecer un nuevo camino de regreso considerando el gran desordas de caminantes! ¡Entendido señor! Debido al tiempo limitado para permanecer en esta dirección, Iron no quiso perder más tiempo y comenzó a cargar dos o tres cajas de suministros a la vez. En la última base militar habían dejado atrás muchas cosas, pero esta vez no pudieron tomar la misma decisión. Este punto no solo era importante, había grandes cantidades de medicinas que no se pudieron encontrar tiempo después. Por lo tanto, sin importar si decidieran matar a cientos de caminantes, Iron tomaría los recursos de este lugar. Estas son las últimas cajas, Iron. Rick dijo mientras salía con los demás. Muy bien, suban todos a los camiones y salgamos de este lugar. Iron dejó su rifle de asalto y decidió no subirse a los camiones, tomó una ametralladora M249 y se subió al camión que transportaba el tanque. Tomando la radio, Arion decidió encenderla y se subió al techo del tanque, se sentó y la aseguró para que no se cayera y también se puso una máscara. Después de mirar a su alrededor, su mirada se fijó en el frente lista para mostrar el camino. Debido a la estructura del camión delantero, necesitaba apoyar de alguna manera el puesto de avanzada y también quería tener una vista clara de la carretera. ZZ, este es Iron, comienza a moverte ahora por el camino que está planeado, nos desviaremos si nos encontramos con caminantes en el camino. Arion dijo con voz seria. Entendido señor. Con el rugido del motor, dos grandes camiones de carga y un autobús comenzaron a moverse rápidamente. Este lugar era un poco angosto lo que dificultaba el avance, pero lentamente todos estaban acelerando. Justo cuando Arion pensaba que todo estaba bajo control, una llamada de ayuda llegó por la radio. Hola, ¿hay alguien ahí, ayuda? Arion bajó la vista y miró la radio en su pecho, había recordado que dejó el canal general y más conocido para que los civiles pudieran encontrarlo, durante este tiempo habían ayudado a muchos civiles pero después de separarse de Shane, nadie más se comunicó. Con ellos. Si consideramos a todos enemigos, entonces cuando conocemos gente nueva debemos tratarlos como tales. Con este pensamiento en mente, Arion levantó la radio y dijo. Este es el capitán Arion Darki del ejército, ¿cuál es su estado en este momento? Cambio. La gente no confiaría en otras personas, pero podría confiar en los militares. Después de todo, ha pasado muy poco tiempo desde que el sistema dejó de funcionar. Necesitamos ayuda, por favor. Capítulo 61. El sonido de mi felicidad. Atención, esta es una declaración del CDC en Atlanta, cualquier servicio gubernamental que aún esté activo se solicita en las instalaciones del CDC. Se mantiene un refugio seguro y se requiere su presencia para reforzar la seguridad, todos los sobrevivientes que escuchen este mensaje pueden acercarse al CDC y será asistido. Se ha creado una comunidad bajo el cuidado de los militares y los miembros de CDC que aún luchan por crear una cura para este virus, los intentos de detener este infierno no se han detenido. La comunidad se llama SCT, cualquiera que esté en peligro y esté cerca de CDC instalaciones o funcionarios con este signo, serán aceptados siempre y cuando obedezcan órdenes. En las calles llenas de caminantes, había un grupo de sobrevivientes escondidos en una pequeña panadería. En total eran siete personas, tres hombres, dos mujeres y dos niños. Desde que escucharon las transmisiones de un refugio en las instalaciones de Atlanta, todos comenzaron a moverse en esa dirección. La situación era muy mala y debido al miedo de los caminantes, el grupo avanzó a una velocidad muy lenta. Todos creían que este refugio seguía activo debido a que las transmisiones de comunicaciones iban cambiando, hasta que hace una semana dejaron de transmitir señales. A ambos lados de la calle, una gran horda de caminantes caminaba en dirección al CDC donde aún sonaba la alarma. Todos estaban aterrorizados, nunca habían visto tantos caminantes juntos. Ese es el último mensaje hace una semana, ¿estamos de acuerdo en que ese refugio fue destruido por esos inmortales infectados? Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Un adolescente con cabello largo no pudo evitar temblar. No hay forma de que ese refugio cayera, las emisiones duraron mucho más que cualquier otro refugio, algo debería haber sucedido. Un hombre llamado Daniel, vestido con un sucio uniforme su a que estaba protegiendo a todos en el grupo, no pudo evitar decir Señor, las alarmas siguen sonando y eso es lo que atrae a todos los caminantes de la ciudad a un solo lugar, estoy seguro de que esto fue planeado. Dijo un compañero de Daniel, llamado Jim. ¿Todavía creen que hay ayuda por ahí? Tenemos que averiguar cómo salir de esta situación. Siempre pensé que ese refugio era demasiado bueno para ser verdad. Dijo el adolescente llamado Carlos. Baja la voz o seremos escuchados por los caminantes afuera, Carlos. Una chica llamada Dina no pudo evitar señalarlo. Bueno, sería mejor que todos se quedarán callados mientras averiguamos cómo salir de esta situación, no podemos quedarnos en este lugar por mucho tiempo debido a la seguridad. Daniel decidió mantener una actitud tranquila viendo la desesperación de todos, no era bueno para el futuro de este grupo sembrar más pánico. Miró al grupo frente a él, luego miró a su compañero Jim y miró la radio en su mano con propósitos pensativos. Todos habían recorrido un largo camino, pero la situación se complicó mucho cuando las alarmas a lo lejos empezaron a sonar sin parar. Sabía que si el CDC estaba protegido por militares, no debería haber una alarma con ese poder en absoluto. Además, teniendo en cuenta que el refugio se había caído, alguien debería haber advertido al menos que el lugar ya no era evitable para las personas. Daniel sabía que no tenían el equipo necesario para forzar su salida de este lugar, y mucho menos tenían las municiones necesarias. A decir verdad, Daniel odiaba admitirlo, pero considerando lo que estaba pasando en los alrededores, nadie podía salir vivo de este lugar. Oye, Jim, ayúdame a vigilar afuera y observar la situación general. Daniel dijo mientras trataba de parecer que tenía el control y estaba muy tranquilo. Entiendo. Sosteniendo su rifle, Jim se acercó a la entrada de la habitación en la que se encontraban y comenzó a darse cuenta de la situación en la que se encontraban. ¿Este mundo se fue a la mierda, cómo es posible que los militares fueran derrotados tan fácilmente por pedazos de carne muerta? Dijo Carlos con una mirada complicada en su rostro. Daniel miró a este joven y no pudo responderle, él mismo y su escuadrón estaban desplegados pero los infectados no eran humanos en absoluto. Como decían en el mensaje, para eliminar esas cosas necesitabas crear suficiente daño en la cabeza. El virus era algo nunca antes visto, incluso muchos de su equipo decían que no era de este planeta. Destruir la sociedad en tan poco tiempo y sin control, Daniel creía que esto era imparable. Lina miró a Carlos y a los niños a su lado, sinceramente creía que aún había salvación para esta oscura situación y dijo, ¿Debe haber un lugar seguro en esta ciudad, no puede ser que todo esté perdido? ¿Sí? Bueno, odio ser el que te diga que estamos en la mierda, jajaja ya no hay salida y tampoco hay comida. Carlos dijo con una sonrisa irónica. Al menos si hacemos las cosas bien, podemos salir de este lugar y encontrar refugio, no debe ser todo tan malo como parece. Daniel dijo después de suspirar con agotamiento. Justo cuando Carlos estaba a punto de burlarse, Jim se acercó y dijo, Hay muchos menos infectados que en la noche, creo que ahora tenemos la oportunidad de mudarnos a otro lugar más seguro. Pero justo cuando Jim terminó de decir esas palabras, hubo una serie de disparos que se escucharon claramente en la distancia. Estos disparos fueron numerosos, por lo que era seguro decir que eran más de dos personas disparando a la vez. Disparos. Gritó Carlos pero su boca fue inmediatamente tapada por las grandes manos de Daniel. ¿En qué dirección Jim? Preguntó Daniel con una mirada desesperada en su rostro. HMM, no deberían estar a más de 600 metros de nuestra posición, ¿qué hacemos? Preguntó Jim en busca de respuestas. Tenemos que aprovechar esta situación y tratar de pedir ayuda, los caminantes serán atraídos por el sonido de los disparos en unos minutos. Daniel dijo mientras miraba hacia afuera con atención. Mientras tanto, sin que nadie lo notara, Carlos tomó la radio del suelo que pertenecía de Daniel y comenzó a cambiar de canal. Los dos chicos miraron a Carlos con ojos complicados, sabían que no podían hacer ruido así que solo observaron. Vamos, funciona. Mientras Carlos cambiaba de canal, esperó unos segundos antes de pasar al siguiente. En su mente, Carlos creía que si las personas que disparaban eran soldados, definitivamente tenían radios y la señal debería ser suficiente para escuchar lo que decían y, con suerte, pedir ayuda. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Lina dijo con una mirada de frustración en su rostro, Carlos en todo este tiempo no ha hecho más que quejarse y ahora parecía que se había vuelto loco por la radio. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quitarle la radio a Carlos, una voz salió de la radio. ZZ, este es Airon, comienza a moverte ahora por el camino que está planeado, nos desviaremos si nos encontramos con una gran horda de caminantes en el camino. Entendido capitán, comenzamos a buscar lentamente la dirección establecida. Esa repentina voz hizo que el corazón de todos saltara como un tambor, Lina de repente se congeló y olvidó lo que estaba a punto de hacer mirando la radio en shock. Hola, ¿hay alguien ahí? Ayuda, Carlos comenzó a hablar con voz apasionada, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Justo cuando pensaban que no iban a obtener una respuesta, la voz de la misma persona les respondió. ZZ, este es el capitán Airon Darki del ejército, ¿cuál es su estado en este momento? Cambio. Tú eres del ejército. Todos caminaron hacia donde estaba Carlos, también estaba a punto de pedirle la radio cuando Carlos volvió a decir. ZZ, necesitamos ayuda, por favor. ¿Eres un idiota? ¿Por qué estás pidiendo ayuda de nuevo si la persona respondió? Lina dijo con incredulidad. Luego, Daniel le quitó la radio a Carlos y esperó a que la otra parte respondiera antes de intentar hablar por la radio. ZZ, entiendo que tengas miedo, pero la situación de mi lado es muy grave, habla con palabras claras si quieres que te rescaten. Daniel, quien tenía la radio en la mano, escuchó los disparos que salían del intercomunicador y dijo sin perder tiempo. Este es Daniel y somos un grupo de siete personas incluyéndome a mí, estamos en la avenida principal que conduce al centro de Atlanta, encima. ZZ, muy bien, Daniel, si logras moverte dos cuadras a la derecha en la dirección de los disparos, podemos llevarte con nosotros, deberías encontrarte y deberías moverte ahora. Entendido, nos moveremos ahora, señor. Después de escuchar las palabras que salían del intercomunicador, Daniel miró a todos y luego a Jim antes de asentir con la cabeza. Todos entendieron la situación general, si se mueven rápido y aprovechan al máximo el tiempo, podrían ser salvados por aquellos que los pasarían. Está bien, Jim y yo lideraremos el camino mientras ustedes corren con los niños, no miren hacia atrás y sigan corriendo en la dirección correcta. Daniel dijo mientras se paraba al lado de Jim y sostenía su arma con fuerza. ¿Cuántas balas te quedan a Daniel? Preguntó Jim. ¿Una revista? Entonces me haré cargo, guiaré el camino. Sin esperar respuestas, Jim salió y comenzó a sacar a los caminantes. Bang. 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 Todos me siguen, rápido. Daniel no perdió tiempo y giró a la derecha. Levantando su arma, disparó continuamente hacia los caminantes en el frente. Bang. Bang. Mientras Daniel continuaba avanzando, las dos mujeres con los niños seguían corriendo en medio del grupo mientras Carlos y Jim corrían detrás del grupo. Ten cuidado, de tu lado. Al ver que un grupo de contagiados salía de una esquina, Carlos se abalanzó y se estrelló contra los caminantes. Afortunadamente, la reacción de Daniel fue lo suficientemente rápida y disparó, los caminantes que sostenía Carlos fueron eliminados uno por uno. En ese momento se escuchó un grito desgarrador junto a él y una mujer del grupo que estaba al lado de Lina fue mordida por un andador. Al ver esto, Daniel eliminó a los caminantes a su lado con la ayuda de Jim. Lina tomó al niño en sus brazos y se lo entregó a Carlos, mientras le quitaban el niño que tenía en brazos a la mujer mordida. ¡Ay Dios mío! Carlos miró a la mujer mordida y siguió corriendo con el niño en brazos. En ese momento, Jim, que había desaparecido, salió corriendo de la nada y les dijo ansioso a las tres personas que estaban al costado de la calle. ¡Maldita sea! ¡Los infectados están aquí! ¡Tenemos que correr! Daniel miró a la niña y sacó una granada que llevaba, se la entregó y le dijo. ¿Sabes lo que pasará en unas horas? ¡Puedes irte sin sentir nada con esto! ¡Decide por ti mismo! Sin esperar más, el grupo siguió corriendo. Sabiendo que la situación era crítica, Jim le entregó a Daniel una pistola que estaba atada a su cintura y luego siguió corriendo, Daniel, cúbreme. Entiendo. ¡Bang! 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 Justo cuando iban a la mitad de la segunda cuadra, muchos caminantes fueron atraídos por el sonido de los disparos. Lentamente y en poco tiempo, todos estaban siendo rodeados. Daniel, no hay salida. Daniel, que se había quedado sin municiones, levantó su arma y comenzó a acercar a los caminantes al grupo. Todos juntos. ¡Auge! En ese momento, se escuchó una explosión no muy lejos de su posición, debería haber sido la niña que fue mordida hace un momento. Justo cuando todos estaban en serios problemas, el rugido de un motor se escuchó desde la distancia y luego una serie de disparos llegaron desde sus costados. Los disparos que fueron certeros, eliminaron a todos los caminantes que les impedía avanzar, Ayrón, con una máscara en el rostro comenzó a disparar. La ametralladora en sus manos era anormalmente precisa y decenas de caminantes fueron eliminados en cuestión de segundos. Emilio y Elías se bajaron de los camiones y avanzaron para ayudar al grupo que escapaba de los caminantes. Detente, quédate quieto, levanta las manos. Aunque ya sabían que la carretera estaba custodiada por el ejército, obviamente todavía estaba muy lejos de la calle acordada, Y encontrar soldados aquí obviamente superó las expectativas de todos. Daniel y Jim, que sostenían sus armas, arrojaron sus pistolas con decisión y levantaron las manos en alto por temor a que el otro lado disparara. Pero afortunadamente, cuando el soldado vio al hombre con el arma desarmada y a otras personas cargando niños, Se delató y dijo, ¿Nadie fue mordido? No señor, estamos todos bien. Daniel respondió con una mirada nerviosa. La otra parte fue muy cautelosa y era obvio que no les importaba esperar tanto como fuera necesario. Mirando a los soldados parados en la pendiente y el rifle de asalto en la mano, Carlos se movió vagamente hacia la derecha, la mitad de su cuerpo estaba escondido detrás de Jim, Y pensó para sí mismo, como si este tipo de escena del fin del mundo ya la hubiera visto en las películas. Sin embargo, esos pensamientos cesaron cuando los soldados decidieron llevárselos con ellos. Todos súbanse al autobús y no pierdan el tiempo. Elías dijo con una mirada autoritaria. Sí. Seis de las siete personas pudieron ser rescatadas, antes de subirse, Daniel miró a Ayrón que no dejaba de disparar ni un segundo y quedó impresionado por su precisión. Cuando todos subieron, Ayrón también se bajó del camión y subió naturalmente al autobús. Carlos por su lado abrazó su cuerpo con felicidad, El sonido de los disparos era el sonido de la felicidad dentro de sus oídos. Capítulo 62. El terror de todos. Cuando el convoy de dos camiones grandes y un autobús salían de los suburbios urbanos, Ayrón, que estaba en el autobús, miró al grupo de seis personas que estaban sentadas mientras lo miraban en silencio. Muchas gracias por salvarnos, pensamos que el refugio en las instalaciones de los CDC había sido destruido por los infectados. Carlos dijo con una expresión un poco natural, feliz de haber podido sobrevivir. Me alegro de que todos hayan sobrevivido a la terrible experiencia que acaban de experimentar, mi nombre es Ayrón Darki, líder de la SCT, un placer conocerlos a todos. Daniel y todos los demás asintieron mientras escuchaban las palabras de Ayrón, habían escuchado los mensajes de un refugio donde se hacían llamar SCT, pero todos se sintieron incómodos al ver el largo silencio que siguió después de esas palabras. Aparentemente eres de la unidad especial de la policía, me gustaría solicitar tus servicios, personas capacitadas como tú pueden ayudarme a proteger a la comunidad. Ayrón se quitó la máscara que cubría su rostro y sonrió. Uh, por supuesto, estaríamos listos para apoyar en lo que podamos, mi nombre es Daniel y este es mi compañero Jim, ambos somos del escuadrón especial SWAT y estaríamos listos para apoyar con lo que podamos en esta crisis. Al escuchar las palabras de Daniel, Ayrón asintió con una leve sonrisa y señaló unas cajas detrás de ellos, donde había armas y municiones, parece que se quedaron sin equipo, puedes llevar lo que necesites en las cajas, no sabemos qué sucederá más tarde, así que todos debemos estar preparados. Entendido señor. Ante el asentimiento del conductor, el asistente sonreía levemente, sabía que todos, sin excepción, tarde o temprano estarían listos para seguir a Ayrón. Esta es una habilidad que muy pocos tienen, un líder nato que puede manejar cualquier situación. Nos mudaremos al refugio donde los ex soldados, policías y agentes de otros departamentos se cuidan entre sí. Tu coraje es importante para crear uno nuevo, pero recuerda solo una cosa, todos son reemplazables. Cuando terminó de decir esto, Ayrón caminó hacia un asiento para mirar la situación fuera del convoy, pero su cuerpo estaba listo para moverse si alguna de estas personas quería hacer un movimiento estúpido. Si puedo hacerle una pregunta, ¿qué pasó con el refugio en el CDC? Preguntó Lina con voz mansa. Ayrón miró a la chica que acababa de hablar y dijo, estamos trasladando el refugio a las afueras de la ciudad, permanecer en esta ciudad no es óptimo en absoluto. Al parecer estas personas se dirigían al CDC en busca de refugio, mucho antes de salir del establecimiento Ayrón había ordenado dejar de emitir alertas sobre un refugio, esto porque tarde o temprano abandonarían ese lugar. Ahora que todo estaba en orden, se dirigían a la prisión para actuar desde ese punto y comenzar a expandirse de acuerdo a sus planes. Mientras pensaba en todo esto, Ayrón permaneció en silencio. Mientras el grupo de Ayrón, que recogía a más y más sobrevivientes, se acercaba lentamente a la prisión, el grupo de Shane buscaba locamente a Lori, que había salido de la prisión. Por aquí. Veo huellas dejadas por autos. En ese momento, Shane y su grupo de cinco llegaron a la intersección por donde antes había pasado Lori, Darill como buen observador se bajó del auto para investigar, vio los caminos, trató de averiguar la dirección por donde seguía Lori. Algunas personas se bajaron del auto para investigar, Glenn miró a lo lejos un montón a lo lejos de cosas amontonadas, todo indicaba que podrían ser materiales de construcción. Mira, tenemos que señalar esto, ya han mirado en esa dirección. Esas cosas parecen materiales de construcción y brillan, podríamos usarlas más tarde para la remodelación y construcción de la prisión. Glenn fue infectado lentamente por Ayrón, ahora todo lo que mira puede usarse para sobrevivir. ¿Es este el momento de hablar de eso? Realmente no entiendo lo que está pasando en tu cabeza, lentamente te estás volviendo más como Ayrón buscando recursos incluso debajo de las rocas. Darill miró al joven Glenn quien parecía muy emocionado por el descubrimiento que hizo, su voz estaba llena de burla. Debemos aprovechar todos los materiales para que nadie más los robe. Glenn miró las cosas en la distancia y en secreto señaló el lugar donde estaban. Sí, una buena mentalidad. No mucho después, todo el grupo finalmente llegó a un pequeño pueblo. Richard, que estaba sentado en la parte de atrás, señaló la camioneta estacionada no muy lejos al costado de la carretera y gritó, Este es el auto. La señora Grimes conducía este auto antes de salir de prisión. Sin embargo, los ojos de Shane y Darill ya habían puesto sus ojos en una casa residencial frente a ellos. Vieron al menos una docena de caminantes rodeando la puerta de la casa residencial, llamando a la puerta constantemente. Y yo quería llegar a la ciudad. Dijo Darill, entendiendo lo que estaba pasando. Shane simplemente aceleró el auto y giró el volante agresivamente contra el grupo de caminantes que se encontraban adelante. Auge. Crack. Después de algunos ruidos fuertes, el automóvil se detuvo con dos andadores encima, y luego varias personas saltaron del automóvil una tras otra, sacando machetes en sus manos. Darill levantó la mano y disparó una flecha de ballesta en la cabeza de un caminante. Con un movimiento rápido de la daga en su mano, golpeó la cabeza de otro caminante y después de limpiar los lugares cercanos, el resto saltó y comenzó a eliminar a otros caminantes. Había más de una docena de caminantes en los alrededores, y las cinco personas eliminaron hábilmente a todos esos caminantes casi sin esfuerzo. Shane se acercó a la puerta de la casa de inmediato. Toc, toc. Lori, ¿estás ahí? Lori, que originalmente estaba apoyada contra la puerta, se puso de pie tan pronto como escuchó el sonido de un automóvil. A través de la cerradura de la puerta, vio a toda la gente. Los rostros familiares hicieron que los ojos de Lori se pusieran rojos y las lágrimas cayeron de nuevo. Ella sobrevivió. En este momento, ese es el único pensamiento en su mente. Al escuchar a Shane tocar la puerta, Lori rápidamente se secó las lágrimas, se arregló la ropa y abrió la puerta. Shane. Al ver la puerta abierta y a Lori parada frente a él intacta, Shane finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio, luego su tono se volvió severo. ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Sabes lo peligroso que es salir solo en estos días? Si te pasara algo, ¿cómo crees que se lo explicaría a Rick? Lo siento mucho. Solo estaba tratando de... Las palabras no salían de su boca, Lori no sabía cómo explicar la decisión irracional que había tomado. Ahora sabía que este mundo era cruel, y en cualquier lugar todo había terminado. Shane suspiró, quería decir algunas palabras más pero se detuvo, no tenía por qué tener ese papel, Rick debería hacerse cargo. El resto del grupo no tenía palabras para hablar, solo miraban a Lori en silencio, podían entender y enfatizar en las acciones que tomó la esposa de Rick, pero no estaban de acuerdo en lo que hizo, pero no tenía sentido hablar ahora. Shane señaló que era hora de retirarse y todos subieron a los autos. Un grupo de seis personas y dos autos dieron la vuelta y regresaron. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. Mientras conducían unos cientos de metros fuera de la ciudad, unos cuantos caminantes salieron del bosque al costado del camino, y luego otros diez, seguidos por cientos, y más caminantes salieron del bosque y aparecieron en la distancia llenando el espacio. Lugar en un instante. Un sudor frío empezó a cubrir la espalda de Shane en un instante, disminuyó la velocidad de repente y se detuvo. Glenn detrás de él se sobresaltó y asomó la cabeza por la ventana y miró a Shane de forma extraña. No sabes conducir. Activa las luces para avisarme que te detendrás, ¿qué pasa si chocamos y nos quedamos sin auto? No podemos, las palabras de Glenn se detuvieron cuando se volvió. Su cabeza hacia atrás. Una gran multitud de caminantes. Una horda de caminantes. Estas palabras aparecieron en la mente de todos al mismo tiempo, y Shane rápidamente movió su mano, mientras se ponía el equipo y se daba la vuelta, le hizo una señal a Glenn detrás de él, indicándole que se fuera rápidamente. Glenn ya había visto venir la situación y sabía qué hacer sin el recordatorio de Shane en este punto. Dando la vuelta rápidamente, los dos autos cruzaron la ciudad en este punto y avanzaron nuevamente. Tomando la radio, Shane alertó a San Valdez de esta situación, ZZ, este es Shane aquí, una horda muy grande de camians está en el pueblo más cercano no lejos de la prisión. ZZ, entendido, ¿cuántos caminantes estimas? San Valdez preguntó con voz fría. Cientos, incluso miles de caminantes. Shane dijo nervioso, esta era la primera vez que miraba a una horda tan grande de caminantes. ZZ, lo entiendo, nos prepararemos en caso de que la horda entre en la prisión. Comprendido. La granja de Ersel. Ersel, que estaba de pie junto a la esposa de Otis, Patricia, y su hija Beth alimentando a los caballos, ahora miró hacia afuera y vio dos autos a toda velocidad por la carretera. Ambos autos conducían muy rápido y el polvo se levantaba detrás de ellos. El sol ya estaba cubriendo hacia el oeste, pintando el cielo de un color rojo. Ersel no sabía quién venía, así que, por si acaso, le indicó a su hija que corriera a la casa, tomó una escopeta y se paró en la puerta. Ersel, soy yo. Cuando los dos autos se acercaron, Shane extendió la mano y gritó en voz alta. Ersel dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que era un conocido, dejó el arma y salió de la casa. Shane. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde están Maggie y Otis? Por alguna razón, Ersel siempre tenía una premonición ominosa cuando veía a Shane y los demás, así que se apresuró a preguntar. Al ver la expresión algo nerviosa de Shane, el corazón de Ersel dio un vuelco y, antes de que Shane pudiera explicar la situación, volvió a preguntar con ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Maggie y los demás que salieron contigo? Shane negó con la cabeza y no habló de inmediato. Estaba organizando sus palabras, pero Glenn, que estaba a su lado, no pudo soportarlo, así que se acercó primero a Ersel y le dijo. Ersel. Todos tienen que empacar sus cosas y marcharse rápidamente con nosotros. Una gran horda de caminantes viene este fiel. ¿Horda de caminantes? ¿Qué quieres decir con horda de caminantes? Ersel odiaba que la gente llamara a los enfermos muertos vivientes o caminantes. En su opinión, estas personas simplemente están enfermas. Glenn escuchó esto de Maggie e inmediatamente cambió sus palabras. Son las personas enfermas que mencionaste, muchas de ellas vienen hacia aquí, al menos miles de ellas. Tenemos que salir de aquí de inmediato. Jeje, ¿Me estás pidiendo que deje mi granja solo por tus preocupaciones? Ersel no sintió pánico después de escuchar las palabras de Glenn como respuesta, sino como las palabras de un joven asustado. Glenn se quedó inmediatamente sin palabras. Había escuchado a Maggie decir que el anciano era muy terco, pero nunca lo había experimentado personalmente. Pensó que tendría la oportunidad de persuadir a Ersel y que se mudarían a la prisión en el futuro. Esta fue una maldita emergencia. De repente, Glenn pensó en una cosa. En la situación actual, solo podía apostar. Tal vez Ersel lo odiaría en el futuro, pero era mejor que Maggie lo odiara en el futuro. Ante este pensamiento, Glenn ya no dudó y dijo en voz alta, Ersel, ¿No lo entiendes? Estas cosas ya no son humanas. Ya están muertas. ¿Deberías pensar en tus hijas? ¿Quieres que mueran contigo? ¿O quieres que sufran tu muerte? Fin del capítulo.